Ayer recibí una muy grata sorpresa cuando entré al Twitter y en Marco me había saludado casi me caigo de espaldas por la emoción tuve una pequeña conversación con él, me dio unos consejos me hace sentir de que estoy haciendo bien mi trabajo Daniel Lazo tiene que estar dentro de mi grupo en los finalistas creo que se lo merece, creo que se lo ha ganado es un muchacho que tiene extraordinarias condiciones y tiene de verdad mucho, mucho carisma A Ian Marco y a todo el Perú, gracias por todo su apoyo estoy muy orgulloso de ser peruano y precisamente por eso hoy voy a cantar un tema de Felipe Pinglo Alba se llama El Plebeyo, espero que les guste El público en una decisión conjunta con el entrenador en breve decidirá quien es el tercer clasificado a la gran final canta El Plebeyo, el señor Daniel Lazo La noche cubre ya con su negro crespo de la ciudad a las calles que cruza la gente con pausa la acción la luz artificial con débil proyección propicia la penumbra que esconde en su sombra venganza y traición después de elaborar vuelve a asumir de hogar Luis Enrique el Plebeyo, el hijo del pueblo el hombre que supo amar y que sufriendo está esta infamante ley de amar a un aristócrata siendo un plebeyo y que sufriendo está esta infamante ley de amar a un aristócrata siendo un plebeyo trémulo de emoción dice así en su canción El amor, siendo humano, tiene algo de divino Amar no es un delito porque hasta Dios amó Y si el cariño es puro y el deseo es sincero porque robarme quiere la fe del corazón Mi sangre aunque plebeya también tiñe de rojo El alma en que se anida mi incomparable amor Ella de noble cuna y yo humilde plebeyo No es distinta la sangre, ni es otro, ni es otro el corazón Señor Porque los seres no son de igual valor